Joder, ahora me das callo de textura, venga. Son gol de señores. Vamos por aquí. Alto aquí. Vamos a intentar ir pegados con el primero de granaderos. El señor es formado de ir a la línea. El señor es formado de ir a la línea de 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 la línea. ¿Es algo Martín? La caballería únicamente. No nunca repetirán por la derecha. Señores, avanzamos hasta aquí Más cerca Mantenemos posición aquí Madre mía, el oro, madre mía Por acero por la izquierda Yo te aviso, yo te aviso, tira Vale, vale, vale Vale, me da vuelta Y avancen ¿Ves? ¿De izquierda? ¿De izquierda? Vale, alto aquí Ves de izquierda Le damos al shift Y avanzamos 92 por el bosque a la derecha Sí, 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 lo he visto, lo he visto ¿De izquierda? 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 alto aquí, indice izquierda, apunten y fuego vale, me he vuelto retirada, retirada, retirada joder, con una puñetera pistola, perdón vale, impares en mi izquierda, bueno, he jugado en mi izquierda y derecha como impares impares, venga me he devuelto puedo discripción yo me quito el chat de paja, yo no se si estoy dando o que por a cero izquierda viste izquierda y avancen, hay que defender el cañón viste izquierda y avancen viste izquierda y avancen responde a las órdenes el cañón vale mas que nosotros dos con dos dos perros al cañón todos ostia A ver, seguimos, seguimos, me seguís a mí. Quédate por cuba cañón. Está igual. Estamos. Aldo aquí, vista izquierda, y hay discreción contra el 92. Vista izquierda y avancen. Vista izquierda y avancen, vista izquierda y avancen. Avanzad, chicos, no recarguéis, avanzad, que estáis muertos, si os queréis. Aldo aquí, vista derecha, y hay discreción contra el 92. Tres. Esa era para nosotros. Tenemos después de dos. Buenas, Santi. Joder... que nosotros hemos dicho que no, no, no muerto ¿que me ha matado? cargamos cuando no tengais balas a cargar cabería por detrás se va bueno Nico si nada me bloqueas voy a ver que me vienen a todo y yo veo que me vienen a todo que me vienen a todo joder me vienen a todo porque No tenemos que bajar La artillería se va a poner ahora donde está la melee